¡Fuerte! A ver, se va a ver una espalda enlazada. ¡Chau bien! ¡La tiene, vale, vale! ¡La tiene, vale, vale! ¡La tiene, vale, vale! ¡Fuerte con la ventaja! ¡El gol ha sido visto y lo ha visto haciendo el ámbago con gol de premio! ¡Esa recuperación ha sido crucial! ¡Puede ser el empate! ¡Gol, gol, gol! ¡Y este gol pone el empate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Intenta el pase golpeado! ¡Bol de gol de gol! ¡Este va de 3 en 3! ¡Madre mía! ¡No sé qué habrá desayunado hoy, pero lo enchufa todo! ¡Intenta el disparo! ¡Sí, el césped va a terminar en empate poco! ¡Bol de gol de gol! ¡Bol de gol! ¡Este va a terminar en empate poco! ¡Sí, el césped va a terminar en empate poco! Y ya está.